El rincón van a San Agustín, corzos populares de la zona, contratados por las distintas organizaciones y a muchos otros lugares. Las comparsas de Santo Tomé son plaza en mercados como el Cordobés, que es muy competitivo en el norte de la provincia de Santa Fe, donde hay carnavales muy fuertes. Y bueno, eso tiene que ver con el trabajo que ellos llevan adelante. Claudio, el corzódromo, digamos, ¿hubo que hacerle alguna mejora o con la iluminación que ya cuenta desde hace algunos años? El corzódromo tiene un refuerzo importante de iluminación, 30 reflectores que colocan los trabajadores municipales de electromecánica, los que debemos refrendar también el trabajo. Hay alrededor, y esto vale decirlo, de 200 trabajadores municipales de distintas áreas involucrados en la organización del carnaval. Y en esta ocasión vamos a tener un vallado, que era un viejo reclamo de las comparsas, durante los 400 metros del corzódromo, un vallado para que la gente no se gane en la pista y ellos puedan mostrar mejor su arte. Tengo que hacerte esta pregunta porque, bueno, fue noticia también, hay algunas quejas de vecinos de la zona que involucra el corzódromo que piden de alguna manera rotación. ¿Es viable rotar el lugar donde se realizan los carnavales? En primer lugar, lo que hay que decir, y nosotros lo hemos hecho reiteradamente, es que a nadie le gusta la molestia que genera todo lo que tiene que ver con el dispositivo de armado de los corzos y con esos tres días en que, entre comillas, el orden de la zona se ve alterado. A esa situación nosotros la comprendemos, le pedimos las disculpas del caso a los vecinos, enviamos sendas, notas a cada casa, haciendo constar cómo será el procedimiento con los horarios de cierre. Ese es un hecho que se cumple como formalidad y nosotros reconocemos que hay una molestia. Lo otro que hay que poner en discusión es qué es lo público y qué es lo privado. El municipio ha rechazado una petición de los vecinos, un recurso administrativo presentado en la municipalidad a través del intendente de Fabián, Pablo Oliver, porque nosotros entendemos que esa afectación que, si bien se ha repetido en algunos años, solo ocupa tres días del año calendario, de un año que tiene 365 días, solo ocupa tres días, entendemos que al ser de tal interés colectivo, termina por imponerse ese interés colectivo por ese interés individual de un sector de la población que nosotros reconocemos y respetamos, pero que en este caso prima lo otro. Esa es la decisión que ha tomado el municipio sin apartarse de un ápice de reconocer, de admitir que es un hecho que puede significar alguna alteración. Pero lo otro que me parece que es interesante que se discuta, porque hay un grupo de vecinos de la misma zona que está planteando, haciendo extensivo esto del carnaval, que es un solo día, también a lo que se lleva adelante como actividad en el anfiteatro. Conviene recordar que cuando Fabián Pablo Oliver asumió como intendente de Santo Tomé, este es el séptimo año de su gestión, nos toca a nosotros desde cerca porque era al área de cultura que caían los reclamos, había mucha incertidumbre porque ese lugar del anfiteatro había sido ganado por el río, estaba abandonado, no tenía iluminación y daba como consecuencia de ello lugar a que se llevan adelante hechos de vandalismo, que se lo vinculara con inseguridad. Hoy es un lugar... Muchos espectáculos, como es el tradicional paso del salado, no se podían hacer ahí. No se podían hacer ahí. Hoy es un lugar recuperado por el pueblo de Santo Tomé para que la familia, los fines de semana, se pase un buen rato agradable. Eso es lo que hace la familia. Nosotros nos hemos comprometido a no realizar, salvo en los eventos grandes que son tres veces al año, la Feria del Libro, la de Artesanos y el Paso del Salado, pruebas de sonido en horario que pudieran ser inoportunos y a partir de ahí nosotros insistimos. Sinceramente a veces es preferible el enojo de unos pocos si es que unos muchos puedan utilizar un espacio que conviene recordar es público y hay que tener muchísimo sentido de lo que implica lo público porque no nos olvidemos que en este país hubo muchísimo tiempo en y que lo público lo capitalizaron unos pocos como si fuera privado. Claudio, recordémosle a la gente de aquí de Santa Fe a qué hora arrancan los carnavales y si dentro del Corzódromo también se va a poder comprar, digamos, alimentos. El Corzo arranca a las 9 de la noche, hay cuatro accesos, uno por calle Iriondo, uno por calle Avellaneda al este, uno por calle Avellaneda al oeste y uno por calle Uispo Gelaber al oeste. Esos son los cuatro accesos del Corzo. El Corzo tiene servicio de bufets, hay ocho bufets distribuidos porque, bueno, también eso redunda en beneficio de las comparsas. Vale recordar que no está permitido la venta de bebidas alcohólicas, eso también contribuye a la seguridad del espectáculo, aún en desmedro de la economía de los bufets. Habrá dos ambulancias, una posta sanitaria al final del Corzódromo a cargo del área de salud del municipio. Dos escenarios, uno sobre calle San Martín, uno sobre el Palacio Municipal, con dos animadores, cada uno de ellos escenarios. 400 metros de vallado y habrá un alquiler muy popular de 2.000 sillas a 5.000 pesos. Ah, no, 5.000 pesos, eso ya no era popular. Eso iba a ser muy bien. Bueno, Claudio, muchas gracias y toda la suerte, fundamentalmente, para estas 13 agrupaciones que trabajan todo el año para poder poner en marcha el carnaval en toda la provincia, no solamente en Santa Fe. Les agradecemos a ustedes por colaborar con la difusión. Gracias a vos. Pausa, ya volvemos.